Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este martes a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la mejor información. Luego de que un hombre se resistiera a ser arrestado por la Policía Municipal de San Luis de la Paz, los elementos perdieron el control durante un operativo de rutina. En el video se puede apreciar el elemento de tránsito inspeccionando un vehículo, mientras que del otro lado una mujer policía le pide a un hombre que se suba a la banqueta, a lo que él le contesta más arriba no puedo. Es aquí cuando comienzan a forzajear y otro policía se suma al conflicto. Ambos tratan de someter al hombre, quien se resiste. Durante el manoteo, aparentemente uno de los oficiales pierde el equilibrio y con él hace caer al hombre y al otro elemento. Ya en el suelo se alcanza a escuchar tú y yo solos, en voz de un ciudadano, acto seguido el elemento de tránsito le pisa la cabeza y cuello para someterlo mientras el policía trata de reincorporarse. La televisora del Estado TV4 informó que identificaron cuatro contagios de coronavirus, por lo que ya extendieron pruebas a quienes hayan tenido contacto con sus colaboradores. El director de la televisora estatal, Juan Aguilera Cid, informó en redes sociales la identificación de estos casos. Uno de ellos es atendido en el hospital del COVID-19 en León, mientras que los otros tres están en aislamiento domiciliario. El director no precisa de qué colaboradores se trata, pero asegura que ya fueron enviadas aquellas personas que tuvieron contacto con los pacientes a realizarse la prueba. Aún hay muchas personas que no creen en la pandemia de COVID-19. Por esto se ha visto salir a muchos ciudadanos que ya se reactivaron, lo que inevitablemente se reflejará en un incremento de los contagios. Así lo advirtió el exsecretario de Salud Federal, José Ángel Córdoba Villalobos. Córdoba Villalobos, quien fue titular de Salud Federal en 2009 cuando surgió la pandemia por influenza a H1N1, explicó que luego de que se concluyó la jornada nacional de sana distancia, el 75% de los comercios puede arrancar con los protocolos, pero siguiéndolos al pie de la letra. Córdoba Villalobos dijo evitar que los casos se incrementen será una responsabilidad de todos y como parte de la nueva normalidad se podría dar un rebrote en octubre. Música Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. Música Música